hola gente en youtube que bueno pues aquí estamos desde otro hermoso y maravilloso lugar de este país costa rica hoy desde playa vejuco acá en la provincia de puntarenas es un hermoso lugar al frente el océano pacífico por suerte y a mis espaldas el hotel el delfín en playa vejuco cordialmente invitados quiero mostrarles parte de lo que es esta belleza natural hoy aquí un día una tarde espléndida de viernes mes de diciembre año 2018 quiero darles y desearles la mejor de la suerte a todos gracias por seguirme a lo largo de todo este año 2018 y hoy aquí desde un espectacular lugar que manera pues estar acá con nuevos vídeos y que todo el mundo los disfrute de eso se trata de la belleza natural que tenemos en nuestro país aquí en costa rica disfrútenlo vale la pena bueno gente nos vemos pronto les voy a enseñar lugares maravillosos aquí en playa vejuco pasenla bien todos cuídense mucho y nos vemos hasta pronto